Venga va, vamos allá. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy llorando, no pasa nada. No pasa nada, es que tenemos un día tonto. Hoy está con nosotros otra vez Ricardo Arganza del canal de YouTube Arganza Art, canal top en dibujo que tenéis que ver. Y hoy vamos a hablar sobre 12 tips, hoy vamos a daros 12 tips para la gente que esté empezando a dibujar en digital o incluso para gente que ya lleva un tiempo y que nadie le ha contado esto y entonces está cometiendo unos errores bastante básicos y que pueden ayudarle muchísimo a mejorar al instante. Y que nadie se sienta ofendido diciendo me estás tomando por tonto porque yo tardé mucho tiempo, mucho tiempo en darme cuenta de estas cosas cuando ya trabajaba en digital. Le puede pasar a cualquiera. Incluso años, yo creo que tardaba años en ir pillando estas cositas. Así que nada, sin más dilación, vamos a comenzar. Vamos a empezar. Lea, la primera de todas es crear un lienzo en condiciones. ¿Vale? Y dices, ¿cómo se crea un lienzo en condiciones? A la hora de hacer un nuevo lienzo en digital, ya sea en Photoshop, en Procreate o en cualquier otro programa, te aparecen una serie de parámetros y hay unos parámetros que tienes que tener muy en cuenta a la hora de hacer este lienzo. Bueno, primero de todo, las proporciones de cuánto va a tener de ancho por alto, que eso yo lo suelo hacer en centímetros para adaptarme a lo que sería un papel en la vida real. Sí. Y luego dentro de esos centímetros digo cuántos píxeles por pulgada va a haber. En pantalla, normalmente se dice que las pantallas tienen 72 píxeles por pulgada. Sí. El estándar que se utiliza es el tamaño en centímetros que quieras a 300, que es una calidad para imprimir. Eso es. Ojo, a 72 se ve en pantallas y a 300 es para impresión. Eso es. Con eso se supone que es suficiente, pero yo siempre lo di un poquito más. Sí. A ver, con 300 en teoría sale bien. Yo siempre le meto 450 por si quiero ampliar luego un poco, que se pueda. Yo lo que hago es mantengo la resolución y aumento el tamaño. En realidad. Yo siempre trabajo al doble tamaño del que debería. Por un motivo, es que antes un ordenador no podía y tenías que tener mucho cuidado con el tamaño de píxeles, pero ahora ya cualquier ordenador puede con un archivo de mil capas y tal. O sea, no hay problema, pues siempre mejor irá más que te va a dejar hacer detalles más pequeños si necesitas. Y luego, bueno, hay un par de parámetros más que serían en Photoshop los bits, los número de bits. Sí. 8, 8 bits, ¿vale? Más, no vas a encontrar diferencia visual y poniéndole más tu ordenador va a explotar. Sí, no hay ningún. Y luego el color RGB o CMYK. El color RGB es color luz y funciona para verlo en pantalla, en páginas web y tal, perfecto. Pero si vais a imprimir, utilizar, poner color CMYK, que es con colores pigmento y es como se adapta en la pantalla a lo que vas a ver en el resultado impreso. Va diferente y de hecho la teoría de color cambia mucho de uno a otro, que habría que hacer un vídeo de eso porque es complejo hacerlo en tradicional. No os volváis locos. Vale, esto está explicado, como decimos, de una manera muy rápida. Aquí se podría profundizar, vamos, a lo bestia, pero para que tengáis esa base que con eso ya podéis hacer cosas. Y partir de un buen lienzo. Siguiente. Punto número 2. No te vuelvas loco con tus pinceles. Esta es la mía. Vale. Esta es la mía. Voy a explicar por qué. Yo lo hago todo con un pincel. Eso es. Solo uso un pincel. En cada programa tengo un pincel. A ver, a veces quiero hacer un efecto un poco especial y utilizo de relleno algún pincel. El 1% de las veces. Casi siempre trabajo con un solo pincel. Sí, es que la gente se vuelve muy loca. De hecho la gente tiende a pensar que es uno... No, ese tío dibuja bien porque tiene el pincel de no sé qué. No. O sea, la gente dibuja bien porque sabe dibujar y sabe utilizar el pincel que tenga. Yo en concreto utilizo muchísimo el pincel más básico de todos, el redondito. Lo utilizo muchísimo. Y luego, si quiero hacer cosas así un poco más con textura y tal, pues ya cojo un pincel concreto que he visto que me gusta. Sí. O si quiero hacer algún acabado de un esparcido así de pintura de gotitas, pues ahora hay un pincel que hace gotitas. Sí, para efectos muy puntuales. Eso es. Pero en general utilizo casi para toda la ilustración un pincel o dos. Y de hecho la gente se vuelve muy loca porque es verdad que tienes tantos pinceles que te dan ganas de usarlos, pero luego acabas trabajando con uno. Yo, muchísima gente, la gente más top con la que trabajo al final, te dicen, sí, antes usaba más, pero he ido cortando y utilizan uno, dos, tres, algunos, pero ya está. Y ya está. Y la gente más tocha lo hace así. Claro, hay que pensarlo así. Si tú con un lápiz solo tienes una punta y puedes hacer de todo, con un pincel de Photoshop también. No os líes mucho. Genial. Punto número tres, muy importante, voltear el lienzo. Esto es algo que digo siempre y que yo hago siempre, que es si tú estás dibujando así, de repente en momentos puntuales le das a voltear el lienzo y le dices así, y ves la imagen invertida. Y al hacer esta inversión lo que haces es que tu mente refresca la imagen y la ve como una imagen nueva. Cuando llevas mucho tiempo mirando una imagen, tu mente se acostumbra y entonces dejas de ver los fallos y es como que lo ves normal todo, lo normalizas. Mientras que al ver la imagen nueva, el cerebro lo ve como algo totalmente nuevo y es como ves los fallos al instante. Claro. Este es el equivalente a cuando haces un dibujo, te vas y lo ves a la semana y dices, pero esto lo he hecho yo. Y de repente ves los fallos de golpe porque lo ves con la mente refrescada. Vale, pues voltear el lienzo es hacer lo mismo, pero sin tener que esperar una semana. Mucho más cómodo. Yo lo hago de hecho en tradicional también con espejos y en digital lo hago muchísimo. Si tenéis incluso referencia, pues voltear los dos, no hay ningún problema. Y se ven los fallos inmediatamente. Es magia, magia pura. Súper recomendable. Sí. El punto número cuatro es quita el zoom. Quita el zoom. No hagas tanto zoom. Claro, cuando empiezas a dibujar en digital te das cuenta de que, claro, puedes hacer zoom hasta el último píxel y solemos dibujar cosas con detalles muy concretos de, pues eso, con un zoom bestial y que no estás viendo la ilustración completa. Quita el zoom. Haz el zoom. Haz la imagen más pequeñita para poder verla como si estuvieses de lejos y así poder ver lo que es el global. El global de la ilustración. Yo esto lo hago mucho y además en el curso que saqué de Procreate, que tenéis en Paper Monsters, nos autopromocionamos, había gente que me comentaba, es que trabajas en un tamaño muy pequeño. El iPad tiene 13 pulgadas, no es una pantalla gigante, pero yo trabajo en un tamaño mínimo. Y mucha gente me lo preguntaba, decía, ¿cómo te enteras así con los dibujos? Y yo digo, bueno, pues porque voy haciendo detalles generales y veo el dibujo global. Si lo hago más grande y empiezo a dibujar, cuando hago zoom y lo veo de lejos, de repente veo que está totalmente desproporcionado. Es el equivalente a cuando trabajas, los que trabajáis en tradicional, cuando te alejas del dibujo, sales de estar tan cerca, es cuando ves los fallos. Genial. La quinta es, trabaja de forma ordenada y en distintas capas. Vale, esto puede parecer muy básico, pero al principio nadie lo hace. Bueno, no es tan básico. De hecho, sí, vale. Es algo que empecé a hacer bastante más adelante y con el tiempo. Y es que ya cuando trabajas ilustraciones, sobre todo muy largas, muy complejas, el tener cosas en distintas capas te va a ayudar muchísimo a poder corregir cosas que tienes por debajo, cosas que hiciste antes. Sí. Y que es una de las magias del digital, una de esas maravillas que nos ofrece. Y es que puedes corregir, al tener varias capas, puedes modificarlas sin ningún problema. Yo me quedo con lo de forma ordenada, porque yo por la forma que tengo que trabajar, cuando trabajo en distintas capas, no funciona igual. No mezcla igual que en la misma capa, entonces yo voy juntando capas, pero siempre me pasa que trabajo en la capa que no es. Siempre. No hay vez que diga, joder, ahora tengo que deshacer todo esto porque lo he hecho en otra capa. Siempre hay algo de esto. Entonces, yo lo que hago es siempre, capa que esté acabada o que no quiera tocar, bloqueo. Bloquearla. Hacedlo, porque muchas veces, sin darte cuenta y cuando te despistes un poco es... Sí, a todo el mundo le pasa. Estás haciendo una capa a lo mejor con línea que luego vas a borrar y de repente te encuentras que has estado trabajando los brillos en esa capa. ¿A quién no le ha pasado eso? A mí siempre. Tienes que ponerle a recortar los brillos o borrarlo tú y volver a hacerlo. Claro, es horrible. Entonces, ordenado y bloqueando capas que no queráis tocar porque os puede pasar eso. Eso es. Punto número 6. Guarda tu trabajo cada 5 minutos si hace falta. Sí. Nada, esto es... No tiene mayor comentario. Sí, a todos nos ha pasado que hemos estado haciendo una ilustración durante horas y de repente peta el programa, se apaga el ordenador, explota la lavadora y se apagan los plomos y se va toda la basura. Y como llevas sin guardar una hora y media, pues has perdido una hora y media de trabajo. ¿Qué tienes que volver a hacer? Sí, esto lo hemos aprendido casi todos por las malas y hay un subconsejo que es que guardéis los, o si no se os ha ocurrido, los trabajos con nombres sucesivos. Yo aproximadamente cada media hora hago un archivo diferente, con 0.1, 0.2, 0.3, porque si el archivo por lo que sea falla, se corrompe o lo que pueda ocurrir, que a mí me ha pasado muchas veces, lo tenéis. Yo tengo un tic en la mano izquierda que es el comando, bueno, cuando usáis PCs Controls, Controls, Controls o Comando S, si es Mac, es guardar. Yo guardo cada 15-20 segundos, o sea, ya no pierdo trabajo. Guardo hasta en Google Chrome. Sí, sí, es continuamente, porque me ha pasado tantas veces perder trabajo por eso que no voy a... Con lo único que no me ha pasado nunca, jamás, es con el iPad, trabajando en Procreate. Ya. Ahí parece que se queda grabado y no... El punto número 7, que ya hemos mencionado un poquito antes, es descansa la vista cada media hora aproximadamente. Este está relacionado con el de ver la ilustración de manera renovada y con lo que mencionaste tú antes de volver a la semana siguiente y verlo y ver todos los fallos. Pues esto igual, cada X tiempo, media hora, una hora, lo que haga falta, te levantas, vas a por un vaso de agua y vuelves y lo ves refrescado porque ayuda mucho. Sí, esto, yo además, yo tengo un consejo porque cuando estás trabajando con pantallas tendemos mucho eso, a meternos muy en la pantalla, mirar lejos. Porque el ojo está enfocando siempre a la misma distancia y como que cuando te sientas vuelve a esa distancia. Entonces, merece la pena ir al balcón, mirar al edificio enfrente o a las montañas o lo que tengáis, lo más lejos que pueda. Porque muchas veces yo cuando descanso, cierro los ojos, ya estoy muy cansado cuando tienes muchas horas seguidas. Notas que no descansas al dejar de mirar el dibujo, da igual que cierres los ojos, que da lo mismo. Sin embargo, si miras de lejos, en un par de minutos el ojo se ha acostumbrado a los músculos del ojo incluso. Sí, sí, sí. Hacer un enfoque diferente y descansa muchísimo más. Sí, sí, sí. Es por eso el consejo ya de físico, de descansar la vista, cambiar los enfoques. A mí me lo han dicho médicos. Tienes vista cansada porque estás enfocando todo el rato aquí y luego estás en una habitación y ves dos metros más allá. Pero salta a la calle e intenta mirar lo más lejos que puedas. Claro, porque todo el sistema ocular, la musculatura, es como si tú estuvieras siempre con la mano en esta posición. Claro. Claro, al final se te causa lesiones y, de hecho, yo tengo dolores a la muñeca de tener la mano izquierda encima del teclado siempre en la misma posición. Y en los ojos les pasa lo mismo. También tiene músculos y hay que ejercitarlos de alguna manera. Genial. El punto número 8 es cuidado con el CTRL-Z. CTRL-Z, para los que no lo sepáis, es esto que hemos dicho, no sé si lo hemos dicho antes. No lo sé. De volver atrás. Sí, el deshacer. Deshacer lo que acabas de hacer. Pintas, CTRL-Z, lo deshaces. ¿Vale? Y, muy importante, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? El poder borrar todo lo que queramos o todo lo que hayamos hecho puede ser un problema y un limitante. No sé si habéis visto que se suele decir que en tradicional, al dibujar con lápiz, o sea, con papel y lápiz, muchas veces un ejercicio muy bueno es, en vez de utilizar el lápiz, utilizar bolígrafo directamente. Y en vez de poder utilizar goma y borrar, directamente lo que vayas pintando está ahí. Y es un ejercicio muy bueno para progresar en el dibujo, también para enfrentarse, porque muchas veces también es un limitante el decir, es que lo que acabo de hacer está mal, vuelvo atrás. Es que acabo de hacer otra cosa y está mal. Y al final no avanzas. Además, el ir para adelante e ir con todo te va a ayudar muchísimo ya simplemente por eso. A lo mejor luego cuando vayas a hacer una ilustración terminada, pues sí que utilizas el control Z, porque no vas a morir a jugártela ahí en plan. No tiene consecuencias. De hecho, yo haría ejercicios rápidos y dibujar, por ejemplo, sin poder darle al control Z, que de hecho algún día tendremos que hacer un reto. Y sin cambiar de capa. Y sin cambiar de capa. Entonces, si te estás pintando en rojo y verde y te pasas con el rojo, pues te vuelves a comer con el verde. En lugar de deshacer, estar continuamente redibujando. Porque además, yo lo hago mucho así y cualquiera que vea mis dibujos empiezo muy guarramente. Y se va emborronando todo, pero todo eso va quedando en el lienzo. Y al final se ve. Es como cuando ves un boceto que se ve súper interesante las líneas que han hecho los dibujantes. Y que se queda ahí. Y a veces es más interesante hasta que la obra acabada. Y ese pozo que va quedando, aparte que queda muy bonito y que enriquece mucho al dibujo, te da mucha seguridad. Porque estar siempre con el control Z, al final lo que te crea es una inseguridad de que no puedes hacer un trazo sin que sea perfecto. Y esto limita mucho al final. Vale, punto número 9. Sé paciente. Una ilustración digital puede ser un proceso muy largo. No te desesperes. Esto tampoco voy a aclarar mucho. Sencillamente una ilustración digital puede ir desde 3 horas hasta 25 o hasta, como me dijo en su día Marta Nael, 85, 90. Sí, en realidad yo tengo la teoría. Por mi forma de trabajar, yo tardo lo mismo en hacer una ilustración digital que en hacer una ilustración tradicional. Salvo por los tiempos de secado. Si estás utilizando óleo, por ejemplo, pues obviamente tienes que esperar a que seque. Pero yo tardo lo mismo. Punto número 10. No abuses del blanco y del negro. Vale, ¿a qué me refiero con esto? Normalmente cuando trabajamos con color tendemos a aclarar utilizando blanco puro y oscurecer utilizando negro puro. Y esto, a nivel de color, es un desastre. Entonces, no utilicéis negros puros. Si estáis utilizando un rojo, puedes tirar hacia un rojo un pelín más oscuro. Podéis modificarle el tono para que sea un poco más cálido, un poco más frío. E ir jugando un poco con eso. Pero no cojáis, si tenéis una mancha roja, para oscurecer cojo negro y pinto por encima. Es un caos. Sí, además te estás cargando la teoría de color. Con lo cual, visualmente medio funciona, pero nunca tiene esa riqueza de color que tienen las ilustraciones hechas con un criterio de color. Y esto está relacionado con los siguientes puntos. El punto número 11 es no utilizar, o sea, tener cuidado con los colores demasiado saturados. Y es que cuando empezamos a dar color, sobre todo en digital, tendemos a coger el color rojo. Pues el más rojo, más rojo, más rojo y utilizarlo de tal. Esto es rojo, pues cojo el rojo. Esto es azul, pues cojo el más azul. Y nos quedan unos trabajos que parece eso, yo que sé, parece pop art casi. Pero pop art mal, pop art feo. Claro, y nos ocurre que a veces vemos, de hecho hay obras espectaculares. Estoy pensando ahora en Ross Draws y en algunos grandes que hay en Instagram. Y es verdad que dibujan con colores muy saturados y la gente dice, me gusta, queda muy bien, está genial, pero hay que saber usarlo. Esta gente no satura todos los colores. Lo que pasa que hace, trabaja con unas escalas muy apagadas y cuando pone, yo que sé, un pelo rosa, parece el más rosa del mundo. Si todos los colores los saturas mucho pensando que así la ilustración va a quedar mejor y va a tener un color muy vivo y tal, lo que estás haciendo es todo lo contrario. Los colores compiten mucho, es como el sonido. Si tú en una orquesta de repente pones en un instrumento mucho más alto, se va a oír. Si los pones todos muy altos, no se oye ninguno. Entonces hay que tener cuidado. Los colores interactúan entre ellos y hay que encontrar esa armonía entre ellos para que uno resalte, otro no y saber, vamos, ir aprendiendo a utilizarlos poco a poco. Además, consejo, siempre se puede saturar más el color, pero quitar intensidad de color, si no imposible, es muy, muy difícil. Sí, sí, es complicado. Entonces mejor ir de poco, de colores más apagados a más saturados que al revés. Y por último, punto número 12, del cual hemos hablado ligeramente antes, es calibra tu pantalla y tu tableta. Las tabletas se pueden modificar para la curva de presión, por ejemplo, tienes una gráfica donde puedes mover unos parámetros para que según aprietas más o menos el trazo sea más potente o menos, adaptarlo un poco a tu movida. Y luego las pantallas, que normalmente las pantallas son un desastre, todas las pantallas que te venden de portátiles y tal. Las de Apple, y esto no es promoción, suelen ser bastante buenas. Vienen calibradas, totalmente. Y luego las de portátiles de no Apple, en general, suelen ser unas pantallas que vienen muy mal calibradas, que tienden hacia los azules en general, todos los portátiles. Y normalmente yo recomiendo que se pillen una pantalla externa que sea de calidad, donde puedan ir viendo el trabajo en caso de que tengan un portátil que su pantalla sea una basura y tal. Y luego, pues calibrarla. Calibrarla, sí. Hay parámetros para que puedas modificar la pantalla y puedas calibrarla a tu gusto. ¿Hay calibradores, de hecho, que te indican? Sí, hay calibradores de color que, bueno. Funcionan algunos mejor que otros. Yo tengo un calibrador de color y tengo que decir que los baratos no funcionan muy bien. Y, de hecho, hace poco nos pasó que nos mandaron un trabajo para corregir en un directo que hicimos, en Paper Monsters, y cuando subimos el gamma nos dimos cuenta de que había un montón de colores que no se veían porque la calibración de la pantalla estaba mal. A mí me ha pasado. Yo he mandado dibujos a editoriales y me han dicho, se ve todo negro. Y digo, ¿cómo puede ser? Y es porque tienes la pantalla muy mal calibrada. Tú lo ves muy bien, pero los demás no. Claro. Y eso también, aparte de la calibración de color, puede ser el brillo que tenga tu pantalla, que es un fallo muy habitual. Que además es muy fácil de modificar. Sí. Y es poder ser lo más fácil que tienes, lo que más a mano tienes y es mover un poquito la barrita de brillo para que tenga más luz o menos luz. Sí, hay un consejo que doy siempre y especialmente si trabajas en tablets o los últimos portátiles de hace dos o tres años, casi todos tienen un calibrado de tono de color automático que va haciéndose más cálido. Es decir, va quitando los tonos azules cuando es más de noche, cuando el ordenador interpreta que es más de noche. Esto quiere decir que si estás en un entorno que tenga una luz demasiado cálida, la va a azular mucho y al revés, para que sea, digamos, más natural. Y esto está muy bien para leer, para ver películas y demás, pero para trabajar, no. Hay que desactivar todos los procesos automáticos de brillo y de color. Genial. Bueno, pues eso sería todo. Ha salido un vídeo consistente. Consistente. Creo que va a ayudar muchísimo este vídeo a mucha gente. Sí. Así que estoy muy contento, la verdad. Pues nada, lo dicho. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darnos un buen like. Si no estáis suscritos, suscribiros a este canal, al canal de Arganza, por supuesto, al de Paper Monsters, donde estamos los dos y traemos a gente muy top del dibujo, la ilustración y todo este mundo. Y eso es, muy buen canal. Ya veréis que va a ir evolucionando además y lo que viene es escandaloso. Así que nada, va a estar todos los links en la descripción. Pásaros por allí y poco más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.